Sobre todo, sentó la base de cómo vamos a enfrentar todo este periodo post-pandémico y cómo estamos creando los mecanismos para enfrentar los nuevos desafíos que nos impone la guerra respetada, involucrada, la Unión Soviética y la Unión Soviética. La verdad que nos sentimos orgullosos de tener un gestor del Estado con esa capacidad y sobre todo la forma en que ha optimizado los recursos. Ministro, él también anunció buenas nuevas a nivel de los planes sociales, ese incremento, ¿qué le parece a usted para mitigar la crisis económica? Bueno, esa es parte de las estrategias que se están implementando para enfrentar la crisis nueva, que es la crisis del petróleo, de los combustibles y cualquier otra que pueda generarse a partir de la guerra que se está librando ahora, y los desafíos que nos puede atraer esos grupos cercanos, que ya sabemos que van a tener un impacto en el costo de la vida, por el aumento de los combustibles. ¿Cómo enfrentamos la crisis anterior con una estrategia muy puntual que ha sido valorada positivamente por todo el mundo? También en esta ocasión lo haremos con inteligencia, con el concurso del sector privado, de los empleadores, de los empleados. Todos juntos vamos a lograr una mejor República Dominicana, no importa el desafío que tengamos.